Hola, saludos aquí su amiga en algún lugar del mundo, les está haciendo un vídeo, es un vídeo informativo que varios de ustedes me han pedido, ok? Me han pedido que les muestre como yo di mi voto online, mi voto para las elecciones que pues se están dando en El Salvador. Bueno, aquí tenemos nosotros el Dewey, ok? Este es mi Dewey, ok? No lo voy a mostrar totalmente porque es mi información personal. Vea usted su Dewey y todos los Dewey son igualitos. Su número de Dewey es el que está debajo de su fotografía, ok? Y el número de folio es el que está debajo de su fotografía, de esta fotito. Ese es el número de folio que empieza con una letrita, ok? Yo honestamente tuve que usar una lupa para verlo porque son bien chiquitos. Así es que use una lupa si no lo puede ver. Aquí usted, ok? Va a entrar su número de Dewey y su número de folio. Esos son los dos números que va a entrar. De allí va a apretar donde dice Iniciar sesión. Bueno, una vez que usted ya empezó su sesión, ok? Hágalo despacio, no lo haga a la ligera, tómese su tiempo. Ok? Asegúrese que entró los números correctos. Media vez usted ya entró todo, ok? No lo puedo mostrar aquí porque pues tendría que pues tomar foto y pues la verdad que la página no me deja entrar porque pues yo ya hice mi votación. Entonces no me deja entrar, pero aquí yo les voy a explicar cómo fue. Cuando usted ya entra a la página, ok? Y ya empezó su sesión, le va a decir que por favor le tome foto, ok? A su Dewey con su cámara de teléfono. Le va a decir que pues póngase en una área donde esté, pues plano, ok? Yo pues yo lo hice en la mesa. Que sea una área que pues tenga luz y que no hagan sombras. El mismo programa le va a decir si la foto captó bien su Dewey. Y de allí pues si lo captó bien, le va a decir siguiente paso. Entonces le va a decir que le dé vuelta a su Dewey y que capte la parte de atrás de su Dewey. Lo va a hacer lo mismo. Si le salió bien, le va a decir siguiente paso. El siguiente paso es que usted va a tomarse una selfie. Una selfie es una foto de su rostro. Miren, ahí está un poco tricky porque yo estaba tratando de hacerle así, ok? Y no, uno tiene que ponerse el teléfono cerquita de la cara. Asegúrese que su teléfono le tome exactamente, hágalo cerquita, cerquita así, ok? Y vea directamente a la cámara. No vea para allá, no vea para allá. Vea exactamente donde está la cámara. Así usted va a tomar su rostro y la misma cámara le va a captar y se la va a tomar, ok? Media vez esos pasos ya están dados. Ahí le va a salir que pues sí, usted puede seguir al próximo paso y le va a dar las opciones. Le va a salir las opciones que hay que son los partidos. Ya usted sabrá qué es lo mejor, ok? Esto es todo amigos, no es mucho, mucho, solamente pues tome su tiempo, no lo haga apresurado, hágalo calmado y buena suerte, ok? Buena suerte y votemos para lo mejor, ok? Hasta un próximo video por ahora, chao, chao.